Pues miren, yo lo que me pregunto es, ¿tendrá Franklin conciencia suficiente para entender lo que significa esa fortaleza como monumento histórico? Porque mire, eso a mí me preocupa y lo digo sinceramente. ¿Tú te acuerdas de mi discusión aquí? ¿Saben por qué? Lo que significa como monumento histórico. Esa fortaleza, a pesar de que ha estado poblada por el ejército nacional y que han pasado muchísimas cosas, tortura, muerte, bueno, de todo, pero también constituye un bastión de la lucha opositora del pueblo francomacorizano. En esa fortaleza. Ahí era que se elegía la resistencia. Y además de eso, fue la primera vez que una persona bajó la bandera norteamericana en el 16 con la ocupación y subió la dominicana, lo hizo Pelegrín Castillo. Así es. Pero no solamente eso, en el 65 esa fortaleza fue refugio de un grupo, ¿tú me entiendes? O sea, estamos hablando, estamos hablando. Que no fue utilizado todo el tiempo para opresión. Exactamente. Y aquí hay muchos que hablan de la fortaleza como si fuera un símbolo de opresión. Exacto. Total. No, 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 no. Y eso significa que allí se aguarecieron todas esas luchas en los momentos precisos. Y nosotros tenemos por norma destruir los monumentos históricos de San Francisco. Acabamos con el cine Carmelita. Sí. El cine Carmelita lo tumbaron. Pero tengo que decirte algo. Ellos promovieron, antes de hacerlo, al ayuntamiento cómo construir y modernizar sin perder la fachada. No le hicieron caso. El ayuntamiento debió de comprarle eso a Carmelita. Como también debió de comprar la casa de... De Rubirosa. No, de Rubirosa y también la casa del pianista Chavebe, ¿cómo es? Ah, sí, sí, Luis Chavebe. Sí. Luis Chavebe. Entonces, que estaba al lado del ayuntamiento. Exacto. Ahora hay un parque, güey. Y comprar la parte de la emisora de... De Ernesto. De Ernesto de Jesús. No, Ernesto Rodríguez. Digo, Ernesto Rodríguez, ¿cómo era que se llama? Celeste Grullón. Sí, sí. Ernesto Grullón era quien lo conocía. Sí, sí. Entonces, todo eso ha sido falta de visión y nosotros, cuando fuimos regidor, promovimos ante Félix Rodríguez que comprara apenas 3 millones 500 mil pesos. Imagina. Bueno, miren, en definitiva... ¿Qué quieres plantear? No, que ese es un monumento que debía ser intocado. Es un monumento histórico, no es simplemente una fortaleza, como decía Francis. Entonces, yo pienso que debiéramos promover un movimiento para que eso no se tocara. Aún cuando quiten al ejército de ahí, lo que sea, pero que no se tocara. Pero bueno. Ahí puede ir perfectamente al museo histórico de San Francisco. Exactamente. Podría ser. Podría ser. Miren, nos estamos acercando ya... Estamos en la cuenta regresiva para las elecciones. Yo pienso que es el momento en que la Junta Central Electoral y los partidos que tienen una obligación en ese sentido, comiencen a informar a su militante, a su militancia, a sus seguidores, cómo se va a votar. Sí. Miren por qué. La boleta es una sábana que tiene... ¿Cuántos partidos que hay? Bueno, veinticin. Veintipico o treinta y pico. Treinta y uno. Treinta y un partidos. Y usted va a encontrar la cara de una persona en varios partidos. Por ejemplo, el caso del presidente, del candidato del PRM a la alcaldía, Alex Díaz, va a aparecer su cara en varios partidos, que son los que tienen el acuerdo. Pero también va a pasar con Karilín, que va a tener la cara en menos partidos, pero van a haber varios partidos que lleven su cara. Y lo mismo pasa, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, Francis, que quizás está en uno de los acuerdos más pequeños que hay, pero mínimo tiene cinco partidos, ¿verdad? Seis partidos. Seis. Que debo aparecer en la cara mía, igual que los que me acompañan. Exactamente. Entonces, hay que tomar en cuenta esa circunstancia. Que de hecho, se está pasando un spot educativo de cómo votar por mí. El que ya se vio aparecer. Eso debe de hacerlo todos los partidos. Esa pregunta, perdón, Francis. A propósito, si alguien lo tiene, sobre el boceto de cómo sería esa fortaleza ya convertida en Plaza de la Cultura. Me escribe alguien y dice que va a tener un monumento histórico, que la fachada no se va a cambiar, pero se supone que hay un bosquejo de cómo sería el diseño arquitectónico, interno. No debiera de tocarle nada. No sé, no recuerdo si se le presentó a San Francisco de Macorís. Que vayan a hacer lo que sea, pero respetar la infraestructura, a menos que sea para mejorarlo o para restaurarlo, que no lo quita. Vamos a volver a mi tema. Mire, lo otro es el tema de anunciar, anunciar los cambios que han habido. Míralo ahí. Exacto. Sí, ese es el spot. Entonces dice, cuando vayas a votar para regidor. Miren, miren, esa es la boleta, señores. Sí, miren. Esa es la muestra de la boleta. Vote por Francis. 32. 32 partidos. Dice. Ay, mi madre. Entonces, miren, cuando ustedes vayan, cuando la Junta ahora tiene que informar los cambios que han habido en los centros de votación, porque para ponerle un ejemplo, yo voto en lo que era horas públicas antes. Ahora eso está cerrado. Tenemos que llamar. Entonces, ¿a dónde voy a votar? Yo no lo sé. Es lo primero. Segundo o tercero, hay que indicarle a la gente que debe verificarse en la plataforma de la Junta para ver si tiene algún problema, para ver si aparece, si no aparece y por qué no aparece. Hay que decirle también a la población que esta modalidad de la municipalidad es en dos niveles. El nivel uno es para votar por el alcalde, solo por el alcalde. La otra boleta es para votar por un solo regidor. Ya el arrastre no existe. Exacto. Es decir, usted votar por mí no le favorece a ningún candidato a la alcaldía, solamente por el regidor. Y puede votar por el alcalde de un partido y por el regidor de otro partido. Y corre. Que es lo que yo voy a hacer. Correcto. Entonces, usted votó por Francis y la, bueno. Y la alcaldía. Exacto. Te van a dar dos boletas. Yo lo decido. Sí. Oiga, te van a dar dos boletas. Uno donde están solo los alcaldes, ¿verdad? Sí. Esa es una boleta más pequeña. Sí. Y ahí tú eliges el alcalde de tu preferencia, Carilín Chávez, tu marca ahí. Y luego. No, no, está bien. Que decida, ¿verdad? Claro. Entonces, si se hace un sondeo en este estudio. Espérate. Te va de cabeza. Y entonces, no, yo no creo. Date quieta, date quieta. Y luego te van a dar la boleta de los regidores. Esa es grande, tiene 32. Pero solo debe buscar la cara mía. Exacto. Entonces usted marca la cara de Francis. ¿Qué tú dices? O en la fuerza, en el reformismo, en cualquiera. En cualquiera de los partidos. Exacto. En cualquiera de los partidos. Ahora, lo que decía ayer ya, usted puede votar por un alcalde de un partido. En este caso, por tu partido. Exacto. Tú te puedes votar por la candidata de la fuerza del pueblo. Pero también puedes votar por Francis, que está con el lado oscuro. Pero no hay problema. Es en llave de uno y uno sabe que lo va a hacer bien. Esa es más o menos la forma de votar. Es liberado.